El Alaves ha regresado esta mañana a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del sábado frente a Osasuna B. Javier Pereira ha podido contar con toda la plantilla tras recuperarse Igor de las molestias que sufría el lunes. El conjunto del Biazul ha analizado los errores cometidos el pasado domingo frente al Lemona. El equipo dejó escapar dos puntos en una mala segunda mitad. Lo que está claro es que lo del otro día no se puede repetir, la segunda parte no fue buena, todos lo sabemos. Hay que corregir esos errores, intentar... Yo creo que pudimos matar el partido un poco antes buscando un tercer gol y a partir de ahí corregir esos errores. Dentro de los malos, a pesar de haber empatado, estamos ahí arriba, tenemos cuatro puntos y la cosa tampoco está tan mal como se pinta. En el apartado positivo, el Alaves está encontrando puerta con facilidad en este inicio de liga. En el lado negativo, el equipo tiene problemas para dejar su portería cero. No es bueno lo que comentábamos, un poco de equilibrio entre el juego de ataque y defensa y corregir esos pequeños errores que van surgiendo, pero que es normal. No hay que olvidar que somos mucha gente nueva y que ahora a principio es normal que hay algún desajuste, que mientras se vayan consiguiendo puntos es más fácil corregirlos. El conjunto del Biazul regresará esta tarde a los entrenamientos a las 6 de la tarde en Mendizorroza en sesión a puerta abierta. Por otro lado, el Alaves y la Caja Vital han llegado a un acuerdo de colaboración para patrocinar la escuela de fútbol base al Biazul. Los niños y niñas interesados de entre 6 y 12 años pueden apuntarse desde hoy en las oficinas del club. La escuela comenzará en octubre y finalizará en mayo. Al final de la temporada, el Alaves realizará una selección entre todos los participantes para acceder a las categorías inferiores del club. Al final de la manera, el Alaves y la Caja Vital han llegado al Biazul.